Hola gente. Espero que estén todos bien. Hoy tengo noticias sobre la renovación de Marcos Rojo con Boca Juniors, y me gustaría compartirlas con ustedes. Pero primero, te pido un pequeño favor, si estás disfrutando el contenido de mi canal, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones. Ahora, vamos al grano. Por el momento, está en marcha la renovación de Marcos Rojo con Boca Juniors, faltando apenas 10 días para que el jugador pueda negociar libremente con otro club. El capitán, que está ultimando los detalles para volver a los terrenos de juego, aún tiene que definir su futuro en el club después de diciembre. Recientemente, dejó clara su intención e intentó estar en conversaciones con Riquelme, pero aún no hay novedades. Todos conocemos la importancia de Marcos Rojo, en caso de que decida marcharse, aunque hasta el momento no se ha confirmado nada. Tendremos que esperar y ver qué piensa Rojo al respecto. Sin embargo, creo, creo que Rojo lo está haciendo muy bien en el club. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Quieres que Rojo se quede o no? Deje sus comentarios a continuación. Seguro que me quedo un rato más, estoy muy contento, decía Marcos Rojo hace unas semanas, con una sonrisa en la cara. Actualmente trabaja para recuperarse de una lesión muscular que le ha dejado temporalmente con ganas de volver a los terrenos de juego tras un largo parón por una lesión en los ligamentos de la rodilla. A pesar de esta clara declaración del jugador, cuyo contrato vence en diciembre de este año, hasta el momento no ha habido avances en relación a su debut, y comienza a surgir cierta conversación, principalmente porque a partir de julio-6 meses antes de que finalice el contrato, podrá iniciar negocios con otros clubes. Creo que Rojo tiene un lugar garantizado en el once inicial de Boca Juniors a pesar de su lesión. Riquelme, por supuesto, espera que Rojo quiera renovar, ya que el club está dispuesto a hacerlo. Entonces chicos, ¿qué piensan? Deja tus opiniones en los comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.